Hola como están bienvenidos con Susy en la cocina este día les tengo un desayuno práctico sencillo y saludable aquí tenemos los ingredientes aquí tenemos avena esa es la principal que vamos a usar en este día vamos a usar linaza vamos a usar miel vamos a hacer algunas fresas ustedes la pueden usar frescas yo las tengo frizadas yo les he puesto a frizar voy a usar melón todo lo tengo picado unos frutos secos voy a usar leche yo aquí tengo dos tazas de leche voy a usar yogur y crema de marina aquí tengo estos dos botes que yo los estoy reciclando venían con unos palmitos en salmuera y me gusta porque tienen la abertura bastante amplia entonces son perfectos para esto y dije oh wow me voy a guardar ok vean que estoy utilizando la avena estoy usando un tercio de taza y también le vamos a agregar la linaza una cucharadita o una cucharadita y media es suficiente yo la estoy usando molida así la compro y también la uso para los licuados vamos a usar yogur la mayoría de la mayoría de las cosas que le estoy poniendo son al gusto de ustedes que tanto más quieren o qué o quieren más poquito eso es lo que va la cantidad que van a usar vamos a ponerle a los frutos secos aquí tiene bananos, piñas, papaya, pasas y solo para darle un toquecito de sabor más dulce y tostadito a la vez vamos a agregarle las presas yo las guardo cuando ya veo que me quieren arruinar mejor las guardo en el freezer y aquí tengo un melón picado también vamos a agregarle un chorrito de miel de abeja es al gusto de ustedes y le vamos a agregar la leche y le vamos a agregar la leche ven como se moja hasta la parte de abajo yo no lo muevo en este momento sino hasta al siguiente día porque lo vamos a dejar remojando toda la noche esto en la mañana ya se hace como... ya se esponja la avena ya está esponjada y créanmelo está rico, está delicioso para las carreras que tenemos a veces en las mañanas para los niños, jóvenes y como mi hija pues dice que esto es muy grande el bote grande entonces le preparo un chiquito este botecito también venía con unas altachopas y como a ella no le gusta muy grande entonces se lo preparo en pequeñito y le agrego todos los poquitos que sobraron de fruta también le agrego linaza pero al de ella le voy a agregar un poquito de... una cucharada de... de crema ni de maní porque a ella le encanta estos desayunos los podemos preparar probablemente si quieren toda la semana pero yo lo hago unas dos, tres veces a la semana porque hay que cambiar de... de desayuno le agrego también un poquito de miel y le ponemos la leche vean cosas ya en la mañana esto cuando ya ustedes abren su refrigerador porque lo vamos a meter al refrigerador cuando abren su refrigerador solo lo sacan lo revuelven un poquito y lo disfrutamos desayuno rápido, fácil, saludable y está riquísimo creando y les va a encantar ya están listos este desayuno ya está listo vean como se ven las frutas pueden usar las frutas que ustedes quieran yo después les voy a hacer otros diferentes vamos a utilizar vainilla vamos a utilizar piña voy a hacer otros diferentes después pero este desayuno ya está listo lo dejamos toda la noche en el refrigerador y en la mañana solo lo agarramos agarramos una cuchara y ya están listos así que si les gustó este video por favor compartan, comenten, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima receta así es que nos vemos adiós y nos vemos en la próxima receta adiós adiós